El último órgano que vamos a extraer de la cavidad abdominal es el hígado. El hígado hay que separarlo de sus uniones ligamentosas con el resto de las estructuras que lo rodean y lo extraemos también en una sola operación. Vamos separándolo, como digo, de sus uniones al diafragma, unión al diafragma, resto de las conexiones con los órganos vecinos. Y lo extraemos de la cavidad abdominal.